Y que me encuentro con ellas todos los días Y eso por ver, adoro y sin comer Venga a caminar en la lista, abrazarme y dame un beso No le vale por la eso, tienes de tu y tu vida Resúceda en la calle, allá en la calle se queda Si tú eres mi compañera, yo no te cambio por nadie ¡Ay, señorita! Venga a caminar en la lista, abrazarme y dame un beso No le vale por la eso, tienes de tu y tu vida Mi vida a ti te la cegué y nadie te la puede quitar Siempre al lado tuyo estaré y siempre al viejito vamos a llegar Siempre al lado tuyo estaré y hasta viejito vamos a llegar ¡Adiós! 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 ¡Esto es nueva! ¡Nueva! 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 Yo quisiera verte alegre diariamente Y te pido que no dudes de mi amor Aunque se muera de envidia mucha gente Siempre seremos felices corazón ¡Ay! ¡Ay, señorita! Y aunque se muera de envidia mucha gente Siempre seremos felices corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!